El fin de semana, las instalaciones del Servicio Médico Forense ubicadas en Morelia, Michoacán, estuvieron muy activas, ya que desde la noche del sábado y la madrugada del domingo, recibieron los cuerpos de los 42 civiles abatidos en el enfrentamiento de Tanuato. En el exterior, familiares de los fallecidos esperaban que concluyeran los exámenes forenses y la necropsia de ley para recibir los cuerpos y acudir a darle sepultura a sus lugares de origen. La Procuraduría de Justicia no ha dado a conocer los nombres y lugares de origen de los fallecidos, que solo fueron identificados por nombres en el exterior del SEMEFO cuando llamaban a los familiares para recibir el cuerpo. Hasta el momento no existe un reporte de las heridas que recibió cada uno de los fallecidos ni el resultado de las pruebas de balística para saber si dispararon armas de fuego. Se espera que la dependencia dé un informe al concluir las autopsias de todos los involucrados. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.